Y continuamos, seguimos aquí después de esta pausa publicitaria en hoy Jerez, vamos con nuestro compañero Rafa Delgado. Rafa está en otro punto de nuestra ciudad de Jerez, está en una librería creo, ¿no Rafa? Rafa, cuéntanos, adelante, ¿dónde estás? Saludos, Adrián, desde la librería de segunda mano en Jerez, Planeta Zócar. Esta silla que están viendo no está vacía, está ocupada por un señor mayor de aproximadamente unos 80 años de edad. Y no, no me he vuelto loco, ni mucho menos. Nos aseguran los expertos que en esta librería desde hace muchísimos años conviven 100 fantasmas, nada más y nada menos, tal y como suena. Pero quizás tengamos que ahondar un poquito más para conocer cómo se descubre la existencia de estos fantasmas aquí en esta librería tan particular y tan peculiar de Jerez. Chanchu, su propietario, se encuentra con nosotros, nos ha abierto las puertas de la librería y no se va a cortar un pelo a la hora de contarnos todo lujo de detalles. Chanchu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Chanchu, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Cualquiera podría decir, bueno, ¿qué está diciendo Rafa, no? Pero es como la vida misma. Antes que nada, encantado porque estoy aquí, ¿vale? Y sí, sí. Lo que pasa, ha exagerado un poquito. No tenemos 100 fantasmas, tenemos 11, ¿vale? ¿11? He dicho 11. ¿11 has dicho? He dicho 11. Entendido, 100. Y lo que es, tenemos 11 fantasmas y, hombre, esto ha sido una cosa muy lenta en el tiempo. Y quién iba a decir que hubiera aquí algo, ¿no? A medida que he ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que lo increíble no es que tengamos fantasmas aquí, sino que lo increíble es que no los tuviéramos. Porque Jerez está empetado de fantasmas. Una cosa muy curiosa que nos pasa es que van llegando aquí clientes y cuando llegan los clientes les vamos hablando del tema y resulta que todos tienen fantasmas o en su casa o han escuchado que hay fantasmas en tal sitio. Pero cuesta decirlo. Cuesta contarlo, transmitirlo, ¿verdad? No, aquí nadie dice nada. Aquí el único que habla soy yo. Pero una cosa sí es cierta. Los fantasmas existen en la librería, ¿eh? Que no es nada que me haya inventado ni nada que me haya creado. Pero, indiscutiblemente, yo pienso que un negocio es como un cerdo. Hay que aprovechar hasta los andares. Yo tengo fantasmas aquí, aprovecho mis fantasmas para hacer publicidad en negocio. Pero, sin embargo, en ningún momento, Chenchu, con el que he tenido la oportunidad, Adrián, de hablar antes, varios minutos, la mentira no va contigo. Es decir, tú nos cuentas realmente lo que ocurre y lo que han dicho los expertos. Totalmente. O lo que he vivido yo o lo que han vivido otras personas aquí en la librería y yo he visto. O si no, lo que dicen los medios, ¿no? Y los sensitivos. Yo soy totalmente contrario. Primero, que yo soy muy escéptico, aunque parezca mentira. Y lo segundo, que yo soy contrario totalmente a la mentira. Yo tengo una manera de ser muy transparente, muy sincera y para mí no vale el engaño, vamos. Bueno, vamos a ir por partes. Verán ustedes que nos movemos poquito porque la librería, que desde ya se la recomiendo, tienen ustedes que venir, conocerla en situ y además sin miedo, porque Colomiedica, que es un servidor, y aquí está. No hay ningún tipo de problema. Y además, durante el día es muy difícil, Chenchu, de que veamos algo raro. No, no. Aquí no... Lo primero, que no se ven fantasmas. Aquel que venga aquí esperando ver algún fantasma que no venga. ¿Por qué? Porque si se vienen los fantasmas, cobraría entrada. Nada. Aquí los fantasmas lo ven, gente sensitiva y médium. Si alguien es médium, sí, sí, que venga, porque es que va a notar cosas raras. Eso sí es cierto. Ahora sí, una persona normal como yo, aquí no va a sentir nada. Desde Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, se han puesto en contacto con vosotros porque aquí hay algo interesante. Sí, bueno, ellos hablaron en el programa que hicieron sobre el Palacete de Casares, allí en la Plaza de la Asunción. Al principio hablaron de que había una librería de antiguo, donde también pasaban cosas extrañas muy cerca de allí. Y esa librería era esta. Ellos han intentado venir dos veces para rodar aquí, pero con el COVID no han podido. Y estamos esperando. El COVID yo creo que le quedan ya dos suspiros y lo mismo, estoy loco porque vengan por aquí. Ustedes dirán también, ¿qué pasa, que no van a hablar de libros? No. No, nosotros hoy no queremos hablar de libros, porque si tuviéramos que hablar de libros, tendríamos que hablar de más de 200.000 ejemplares que reúne Chencho aquí. Sí. Con lo cual, a nosotros hoy nos interesa ese otro lado de la librería. Bueno, nosotros con esos 200.000 libros y después, como están establecidos los libros, y el punto que le damos a la librería, nos hemos convertido en siete años que llevamos abiertos en única en España. No existe otra librería, igual que esta, en toda España. Aquí vienen gente de Madrid, de Barcelona, se quedan alucinados. Y ese, porque es una librería muy especial. Y, curiosamente, curiosamente, y tengo que hacer hincapié en ello, lo que son, los espíritus tienen que ser, los espíritus tienen que ser buenos. Porque aquí hay unas vibraciones muy positivas, y todo el mundo que entra por aquí, por la librería, se queda alucinado. Bueno, Chencho, perdona que te lo diga, tu aspecto también, y tu voz, acompaña a la situación y al entorno. Sí, bueno, la barba es un poquito así, parecida a la de don Ramón María del Valle Inclan, ¿verdad? Y, hombre, la voz es la que me ha dado Dios, ¿no? No, pero lo que es, sí, eso quizás le dé un punto más curioso a la librería. Indiscutiblemente, todo lo que sea atraer público hacia lo que es la cultura, es algo, hoy por hoy, totalmente necesario. A ver, Chencho, vamos a ir por partes. ¿Quién está sentado aquí en esta silla? Descríbenos el personaje tal como te lo han descrito a ti los expertos. Sí, vamos a ver. Yo no sé si voy a meter la pata, pero yo me voy a mojar, ¿vale? Esto me lo dijo una de las mejores médiums de Jerez, que es María Slava. María Slava descubrió allí un fantasma, que era un señor con el pelo blanco, desordenado. Este hombre va vestido con una chilaba corta, de color marrón claro, lleva unos pantalones cortos por debajo de la rodilla, está sentado con las piernas cruzadas, tiene en una mano una copa de vino y en la otra un puro. Y está observando todo lo que pasa en la librería. O sea, ¿nos está mirando ahora mismo? No lo sé, pero se supone que quizás sí. Y lo que es, bueno, allí se siente la gente, allí me siento yo, y sería casi sentarse en la falda del fantasma, ¿no? Lo que es, una cosa sí es cierta. Esto fue antes librería de nuevo, antes fue el anticuario. Cuando fue anticuario pertenecía a la familia de los Pantojas. Antes fue el estudio Villatoro. Aquí tenía dos pianos, el compositor que le da el nombre al Conservatorio de Jerez. La familia vivía arriba y él aquí componía. Tenía un jergón y pasaba aquí alguna noche que otra también. Antes fue parte, bueno, fue la Poza de la Paz. Aquí estuvo recogido Montenegro, el pintor. Y Montenegro, aunque es algo extraño, murió aquí. Normalmente, en el obituario y en la prensa de la época, viene que Montenegro murió en el Hospital de Santa Isabel, en la Plaza de la Merced. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que me dice, ¿cómo va a morir aquí Montenegro? Si murió allí. Tú estás loco. Pues resulta que estando aquí, llegó un señor muy mayor. Que, por cierto, si ve este programa, que se pase otra vez por aquí, porque me gustaría mucho hablar con él. Que este señor mayor tendría unos ochenta y tantos años. Y fue el primero que me dio norte de que esto había sido la Poza de la Paz. Yo me quedé alucinado. La Poza de la Paz, sí, sí. Y me dice, y Montenegro murió aquí. Y yo digo, Montenegro murió aquí. O sea, estás dejando entrever que posiblemente uno de esos fantasmas... Uno, no. Uno de esos fantasmas es Montenegro. ¿Seguro? Y además lo tengo aquí, ¿eh? Según los medios, se viene conmigo. Y hay dos medios que dicen que yo soy la reencarnación de Montenegro. Son cosas muy extrañas. ¿Y tú ante eso qué...? Vamos, la gente va a pensar que estoy loco. Pero eso es lo que me dicen los medios. Yo no, no, no. Yo cuando llegué aquí a Jerez, me entero de... Yo soy de Cádiz. Llego aquí a Jerez hace trece años. Y me entero de... Empieza a informarme de la ciudad. Yo soy muy curioso. De hecho, yo soy escritor. Tenemos dieciocho libros publicados. Y mi libro, no sé si fue el quince o el dieciséis, fue un libro sobre relatos cortos sobre Jerez. Y entonces también para eso me tuve que ir informando mucho de la ciudad. Y yo soy muy curioso y me gusta mucho aprender, ¿no? Y iba preguntando por lo que había pasado aquí en Jerez. Fui informándome. Mucho libro he leído. Yo soy un léstor voraz. Me documenté mucho, mucho sobre Jerez. Y una cosa de las que me entero es el personaje de Montenegro. Y con Montenegro yo aluciné, vamos. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo que tenía muchos puntos en común conmigo. ¿Todavía no sabías esa historia de Montenegro aquí en la librería? No, 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 no. Y además, una cosa curiosa. Yo cuando llego aquí a Jerez, solamente conocía la casa de mi mujer. Tenía que ir a un sitio solo. Estaba obligado a ir a un sitio solo a recoger unos papeles del ayuntamiento. Y ese sitio era la librería. Esta librería. Qué de coincidencia. No, no, no. Es brutal. Ustedes están ahora mismo igual que yo, ¿no? Diciendo, imagino, diciendo, bueno, ¿dónde te has metido, Rafa? Pero todo lo que estamos narrando no es que lo digas tú. Es que también hay, como decías, esta médium súper preparada y además de prestigio en nuestra ciudad que asegura todo lo que estás contando. Bueno, te voy a decir una cosa que no te lo vas a creer. Vamos, vas a quedar flipado. No me vayas a decir que tengo a alguien detrás. No, yo no veo esas cosas. Pero seguramente tendrás a alguien detrás. Pero yo no veo esas cosas, ¿vale? Y lo que es... Estuvo aquí un medio con cuatro médiums. Y estuvieron viendo aquí fantasmas. Decían que esto era el Disneylandia de los fantasmas. Encontraron once fantasmas y después aparte encontraron tres portales dimensionales. Hicieron psicofonías en el patio, pero en el patio no sonó nada. Y aquí dentro, y aquí dentro sí sonó. Fue alucinante. Y uno de ellos, el druido Dan, es medium de Jerez, colabora con ciertos medios de aquí de Jerez, tanto de radio como de televisión. Y él grabó aquí un vídeo. Él grabó el vídeo. Se veían lo que eran los libros. Él en off iba comentando lo que se veía, lo que había pasado aquí en la librería. Lo que... la historia del local. Sí, lo que estamos contando un poco. Claro, claro. Y entonces, estando, nos coge a los medium hablando conmigo. Y después había un fundido en negro y una entrevista, ¿no? Conmigo. Y la entrevista, eso es lo de Mena. Eso, de igual verla o no. Pero antes del fundido en negro, en el minuto 1.50, se ve como aparece del bajo de los pantalones, de una de las medium, un orbe. Un orbe es una esfera transparente. Y se ve perfectamente. La esfera hace una curva, se va para mi mano, atraviesa mi mano, sube en vertical hacia arriba, llega a esta altura, sube hasta el techo y desaparece. Eso está grabado. Eso lo pueden ver el público en YouTube, en la cadena de la Casa del Druida, que es del Druida Dan. Él tiene allí unos 20 o 30 vídeos y hay dos vídeos que son de la librería. Se llamarán librería Planeta Socar 1 y librería Planeta Socar 2. Y ahí se puede ver. En el número 1, en el minuto 1.50, se ve el orbe. Bueno, no nos deja de sorprender el librería Planeta Socar. Chenchu, ¿tú has visto algún fantasma aquí? Sí, yo vi uno, el primero. No me lo cuentes. Espérate. Adrián, nos vamos contigo y en tan solo un instante vamos a conocer esa historia. Ese fantasma que asegura, vio con sus propios ojos, Chenchu. Hasta ahora. Gracias, compañero. Te doy paso. A continuación, yo tengo ganas de ver ese fantasma. A ver si se hace presente. Y si no, de poder seguir indagando y descubriendo todos los secretos de esta librería de segunda mano ubicada en la Plaza Vargas de nuestra ciudad de Jerez. Pero antes, vamos a conocer a uno de los premiados al profesor Antonio Arcas. A premio del Clúcher Turístico de Sinojerez en esta edición 2022. Además del circuito de nuestra ciudad, Ángel Nieto. El circuito que acogerá el gran premio de motociclismo este fin de semana. Como les digo, Antonio Arcas, el profesor Antonio Arcas, uno de los premiados por el Clúcher de Sinojerez. Turismo somos todo y parte de nuestra economía depende del turismo. Porque tenemos la suerte de que vivimos en un mundo, en una ciudad, perdón, que es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Venir aquí y pasear por Jerez es un espectáculo. Y ese espectáculo lo tenemos que hacer nuestro. Lo tenemos que mejorarlo. Lo tenemos que saberlo transmitir. Tenemos una ciudad donde posiblemente, entre nosotros mismos, haya momentos que nos revelemos porque hay que hacer más cosas y hay que hacer más cosas. Pues no, señores, no. Esto es muy sencillo. Esto cualquier persona lo puede hacer. Tan solo que quiera, que quiera. Nosotros solamente tenemos que sumar. Nosotros, si podemos, en la industria turística, si podemos, todo lo que tenemos que hacer es servicio. Servir al que viene. Os resumo toda mi historia del turismo en tres palabras. Toda mi historia del turismo en tres palabras. Que si me ayudáis, os lo agradezco. La primera es servicio. La segunda es servicio. Y la tercera es servicio. Muchas gracias. Y hechas, hechas eran las declaraciones del profesor Antonio Arcas. Continuamos con nuestro compañero Rafa Delgado. Adelante. La conexión es tuya. Cuéntanos, Fantasma. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Adelante. Adrián, aquí continuamos. En esta librería de segunda mano y hablando de Fantasma. Si ustedes se acaban de incorporar, que sepan que estamos aquí en Plaza Vargas, en Planeta Zocar, y estamos con Chenchu. Nos habíamos quedado con la miel en los labios, porque Chenchu nos aseguraba que la primera persona que ve un fantasma aquí en tu librería, pues fuiste precisamente tú, Chenchu. Claro. Lo que sí comentar, yo no soy ni medium, ni soy sensitivo. Es más, yo soy más bien escéptico con estos temas. Lo que pasa, si tú ves que van ocurriendo ciertas cosas, pues tú te las vas creyendo ya, ¿no? Y lo que es, yo fui el primero que vio algo aquí, al cabo de los dos meses hubo una clienta que vio otro, y a raíz de eso empezaron a venir ya medium, sensitivos, y fueron encontrando uno. ¿Qué es lo que viste exactamente? ¿Cómo fue? Sí, yo estaba buscando un libro, estaba con un cliente, y entonces llevaba dos meses, porque habían pasado pequeños postergays, y llevaba dos meses diciendo, Dios mío, que no se me aparezca ningún fantasma, que me dan pánico, Dios mío, por favor, que no... Y llegó el momento en que con un cliente estábamos buscando un libro. Además, justo en este punto donde estábamos. Justamente aquí, estaba buscando un libro, y entonces llegó el momento en que miré hacia mi izquierda, hacia la puerta, y me encontré con que en la puerta había un fantasma. Yo pensaba que el fantasma quizá... Justamente en la puerta. Yo pensaba que en un momento dado, si hubiera un fantasma o algo aquí, lo hubiera visto o hubiera existido en el fondo de la librería, en el rincón más oculto, ¿no? Pues no, me lo vi aquí en la puerta. Pero, ¿cómo deduces que es un fantasma? Sí, bueno, era igual que una persona normal, era un niño de 10 a 12 años, por ahí andaba, 10, 13 años, y tenía el pelo cayendo por aquí, por el flequillito, después no tenía raya, tenía el pelito larguito, tenía una camiseta muy ancha, de color marrón claro, unos pantalones cortos por debajo de la rodilla, de color marrón claro, y he estado parado ahí. Colores que coinciden con el señor de la silla. Sí, sí, además, yo a esto siempre le digo que tenía una camiseta muy ancha. En cambio, el señor este de la silla dice la médium que tenía una chilaba corta, que puede ser que sea lo mismo. Y el niño que ves en la puerta, ¿de esta época actual? No lo sé, no lo puedo comentar. Eso no te lo sé decir, vamos. Lo que sí te sé decir es que el color que tenía era el color de una persona normal, ¿vale? Y lo que es... ¿Cómo se crea un fantasma? Porque era transparente. O sea, podías ver a través de... Yo podía ver la puerta detrás de... ¿El cliente también lo vio? No, el cliente no dijo nada. Entonces, no sé si vería, si no vería, no dijo absolutamente nada. Bueno, nunca mejor dicho, contigo podríamos estar horas y horas y escribir libros y libros. Chenchu, te debemos otra visita. Por favor. Porque hay tantísimas cosas que hablar. Oye, y muchas gracias por estar aquí y estoy encantado por teneros. Y nosotros encantadísimos por los libros y por las historias reales, aseguran, insisto, los expertos, que ocurren aquí en este lugar donde habitan 12 personas. Bueno, 11 fantasmas y Chenchu. Chenchu, muchísimas gracias. Encantado, igualmente. Y nosotros desde aquí, desde esta librería, Adrián, desde Planeta Zocar, en Plaza Vargas, visítenla porque no tiene desperdicio. Por los 200.000, más de 200.000 libros ejemplares que pueden encontrar aquí y por estas historias que Chenchu está dispuesto y encantadísimo para contárselas a ustedes personalmente. Así que desde aquí, disfruten. Esto también es cultura y también esto nos sube la adrenalina. Amigos, nosotros nos despedimos. Lo dicho, Adrián, nos vamos contigo y yo voy a seguir curioseando un poquito aquí con Chenchu y conociendo algunas más historias. Hasta ahora, amigos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, compañero, con tu reportaje. Con Chenchu desde esta Plaza Vargas, desde esta librería de segunda mano, ponemos ya punto y final a este hoy Jerez en del miércoles 27 de abril. Nosotros volvemos mañana que ya le digo que vamos a ir, vamos a visitar la edición número 4, la cuarta edición de Motos Antigua que se está celebrando en nuestra ciudad de Jerez, en Los Cloutres. Que estará hasta el próximo 1 de mayo, se puede disfrutar, se puede visitar, tanto en horarios de mañana como de tarde. Pero esto es para mañana, para mañana jueves a las 8 de la tarde aquí en Hoy Jerez. Recuerden que tienen mucha más información ampliada en hoyjerez.com. Hasta mañana. ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices!